Bonito despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Este es tu juguete! ¿Está bueno, Gany? ¡Una porra! ¿Qué? ¿Cómo va? A ver, no vale, sin vela. ¡Sigue, tribuna, a la bimbomba! ¡Sigue, tribuna, a la bimbomba! ¡A la mío, a la baos, a la bimbomba! ¡Juanito, Juanito! ¡Ra, ra, ra! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡30 años! ¡Es un clásico, Juancho! ¿Quién va a aprender? ¡Muchos años! ¡A ver, eso me gustó! ¡Ay, eso va a hablar! ¡Ay, estoy un clásico! ¡Está bonita la vela! ¡Ya, yo también voy a tomar una foto del escuelo! ¡Ay, está bien movida! ¿Más? Voy a tomar una foto ya también. ¡Oye, espérate! ¡Que voy a tomar una foto! ¡No!